Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Marcelo Pino Guay. Me encuentro acá en Vitacura, en este maravilloso restaurante que se llama Carnal. Y la idea es que hoy día vivamos juntos una gran experiencia con el propiciador Macallan. Un whisky extraordinario que lo vamos a disfrutar con diferentes preparaciones catenómicas. Así que, acompáñenme. Bueno, me encuentro acá con mi gran amigo John Scott, que es el embajador de Macallan para Latinoamérica. Y nos va a contar un poquito sobre lo que vivimos esta noche, John. Sí, la verdad que ha sido muy agradable. La verdad que me gustó muchísimo. Hemos tenido una noche agradable en el tema de hacer un maridaje. Hemos hecho una noche de un maridaje de tres tiempos. Hemos maridado tres whisky esta noche con tres tipos de carne distintos. Bueno, champiñones por acá, carne, entraña, el lomo, con salsas. Y ha sido agradable ver cómo la gente se sorprendió por haber hecho un maridaje, uno con whisky. Que es muy distinto a hacerlo con vino. Con vino. Y así como en vino hay un vino para cada plato, pues aquí hicimos un whisky para cada plato. Exacto, al revés. Y eso no suele ser usual. Y la verdad que ha gustado mucho, ha gustado mucho el poder conocer whisky nuevos, whiskys que ya son descontinuados a nivel mundial. Y eso ha hecho que sean muy llamativos también. Chile es de los pocos países en el mundo que tiene este tipo de whiskys y que realmente los pueden todavía degustar. Yo no los tengo en Colombia, que es donde yo vivo. Y en gran parte de Latinoamérica ya no están y no van a llegar. Entonces aquí tenemos un privilegio. Hay un privilegio que es poder degustar whisky como estos. Oye, Johnny, cuéntame, ¿estos whisky son para mezclarlos o son para beberlos solos? Mira, la forma correcta de tomar un whisky es como a ti te gusta. ¿Cómo a ti te gusta? Para mí el mejor whisky es el que más me gusta, como a mí me gusta y cuando a mí me gusta. Dicho eso, una cosa es tomar para degustar en la casa o la otra es sentarse y comparar y catar. Para la cata sí, hay que hacer un proceso de cata. Pero para degustar, yo creo que la mejor forma es tomar algo como a ti te gusta. Si quieres algo para refrescar, pongámosle hielo. Si quieres que algo se abra un poco, un poquito de agua para el whisky va a hacer que se abra. Ahí es lo que hace el oxígeno en el vino. Cuando vos mueves un vino así y se está oxigenando, pues lo mismo pasa con un whisky cuando le ponés unas gotas de agua. Si le ponemos un poquito de hielo, lo va a enfriar, me lo va a tranquilizar y va a ser más agradable el paladar. Que luego en la boca recupera temperatura y eso hace que obviamente presente sus características. Obviamente si estamos hablando de mezclarlo con cosas, es distinto. Cada uno, cada uno, ¿no? Cada quien se lo toma como puede, como quiere. Sí, estoy de acuerdo. Pero nosotros vamos a probar acá, a ver qué pasa, un poco de macalá ámbar con... Vamos a probarlo con hielo y uno con agua, ¿no? ¿Te parece? Vamos así puro primero y después con un poquito de agua. Exacto. Pero quiero que cuando, a diferencia del vino, acá tengo un experto en vinos, ¿por qué lo agarramos y lo vamos a oler pero con la boca abierta, Marcelo? Cuando vos lo oles con la boca abierta, permite que el alcohol, la cantidad de alcohol fluya, ¿cierto? ¿No? Y vaya por la boca. Me permite olerlo, me permite saborearlo. Mira cómo lo que es. Inmediatamente vamos a probarlo, ¿no? Un whisky muy sedoso. Entra más suave, muy sedoso, muy vibrante, cítrico, ligeramente especiado. ¿Trabamos uno con hielo? Un hielo, el hielo puede hacer un mismo efecto. A lo mejor vamos a notar que con el agua o con el hielo, los whisky de Macalá se hacen turbios. Y eso es porque no pasan por un filtrado tradicional. Macalá es muy natural. Perfecto. Entonces, no vamos a hacer ese filtrado para mantener la naturaleza al máximo. Y vas a ver cómo empiezas a tener una sensación media turbia. Es natural, eso no afecta en nada. Es simplemente algo visual. Y te da a entender que el whisky pasó por esa sensación. No ha pasado por ese filtrado. Genial. Pero, mira cómo se abre. Se hace mucho más elegante, mucho más sedoso. El alcohol se suaviza, ¿cierto? Y vamos a lograr entender un poco mejor el whisky. Mucho más redondito. El alcohol no interrumpe, sino que acompaña. La verdad, siempre es un honor poder probar este tipo de whisky. Muy contento de tenerte en Chile. No, por favor. Para mí. Y nada, ya saben, como dice nuestro amigo John, el whisky véanselo como a ustedes les gustan. Coloquen en lo que quieran, lo importante es que vean whisky. O sea, de preferencia solo, si ustedes quieren, obviamente. Pero puede colocarse hielo, se puede colocar un poquito de agüita. Para abrirlo. O bien, también hay whisky, por qué no decirlo, que son para coctelería, ¿no? Sí, claro que sí. Aquí tenemos uno, 12 años. ¿12 años, por ejemplo? Podemos hacer tranquilamente un... Hablemos de un old fashion. Podemos, digamos, cambiar un poco la receta del old fashion. Y utilizar un whisky con sedes de Malta como Macaran, 12 años. Y es fabuloso. Tranquilamente. Bueno, John, muchas gracias por tu visita y nos vemos pronto. Un placer. Salud. La verdad que muchísimas gracias por tenerme acá. Gracias por ver el video.